Tiene un reloj, tiene como un pequeño cilindro, y bueno, esto se está poniendo ya muy grave, parece que hay un panfleto pidiendo la salida de plasca, pues es como grave esta situación, ya nos está tornando de esta manera muy peligrosa, pues exigimos a la autoridad de comer carta en la junta, el señor gobernador que defile una vez por todas, pues si esto debe continuar o no debe continuar, pues nosotros ya no podemos seguir en esta tónica, esa bomba puede ser que es una alerta a lo que va a suceder en la Universidad del Atlántico. Dicen que hay otros paquetes sospechosos. Me acaban de decir que hay dos más, los vigilantes, lo cual ya la cosa se pone peor, más tensa, entonces yo de verdad como presidente de la organización sindical, le exijo al gobernador que se ponga la camisa y que le diga una vez por todas a la comunidad universitaria ¿Cuál va a ser el destino de la universidad? Ya está bueno, parece, parece, ya hay un panfleto solicitando la salida del doctor Tan. ¿Esto es una sosobra diaria? Esto es una sosobra diaria, constantemente, como ya ustedes saben, la universidad se está cogiendo 10.000 firmas, pero bueno, como tú dices, constantemente estamos aquí en una discusión que ahora se va a poner peor porque resulta que nos están haciendo un estudio de la planta a los trabajadores, lo cual se contamina en una masacre laboral, y nosotros vamos a entrar en una discusión fuerte y dura contra ese estudio de la planta, lo cual nos dimos cuenta que es un corta y pega de la Universidad Nacional de Bogotá. Así es, su nombre me lo recuerdo. Javier Fernández, presidente de la organización sindical Sintra Progua. Javier, ¿en qué parte fue encontrado este posible teléfono explosivo? En el quinto piso del bloque D. ¿Quién informa? ¿Quién se da cuenta de esto? Bueno, mira, cuando yo llevo a las 8 y ya de facto estaba ahí, me informa alguien, hey Javier, parece que hay una bomba allá, yo me pongo al canto porque yo soy representante de los trabajadores, inclusive, quiero decirle a la comunidad universitaria que quien evacuó el bloque D fui yo, nadie había evacuado el bloque D, y eso es peligroso porque indistintamente que la bomba sea realidad, supuestamente hay un peligro de que explote y hubiese sido fuerte y duro la basacre. ¿Se acercan a ver la bomba? Claro, yo la vi, yo le tomé foto. ¿Cómo está constituyendo la bomba? Es un maletín con un reloj y tiene como un cilindro pequeñito, parece una bomba, hermano, parece una bomba, eso no es, no es que hay un maletín que se lo vio a un estudiante, o sea, el que dejó eso ahí con la intención que llevaba. ¡Gracias!